El jefe del maniente Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home, mañana puede que en Miami Es que los kilogramos los cambiamos por logramos Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home, mañana puede que en Miami Y que los kilogramos los cambiamos por logramos Descanso tranqui, por eso estoy roncadando No te vayas, ir muy lejos, después te lo estás tocando Cómo va a poder vivirse la liga, la estoy matando Las malas ya se están yendo y las buenas están llegando Yo me motivé viendo a los negros viviendo lujoso Callado busco un camino y con ruido salí del pozo Y en verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso No creo que esté tan bueno, descansé siendo envidioso Se pensaron que iba a terminar adicto Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto Pero a nadie hay que jugar así que ahora está el veredicto Y me retiro millonario como Floyd me voy invicto Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones Yo no como de tu fama así que a mí ni me menciones Los pioneros en tu pionería en la peli dando guiones Me pegué en la cuarentena y se atrasaron los aviones Saramay cambia el flow Pero yo cambio de mujeres Cadena, anillo y el manager los Mercedes Por eso hay una gran diferencia de nosotros ustedes Que esto es plata de la calle no de papi ni la red en los espíritus No creo porque nunca vi ninguno de fantasma soy callente Si conozco más de uno si comieron de mi mano y vinieron como paloma El que me odiaba hoy me ama el español peleando en Roma Ustedes no viven trap hicieron trap por el sonido Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos Ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido Tiene lleno el vaso pero está acaso de contenido baby Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home mañana puede que en Miami Y que los kilogramos los cambien más colorame Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home mañana puede que en Miami Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos Me andan privados por mil letras son la delicia Y a los rappers no le alcanza para abrirse una franquicia Con el visa dejamos sin pastar Wester y Algaricia Pana deja tanque a los forenses que dan pericia Mil leches pa' todas esas cabrones Crema de Oreo en San Martín está Sara y en Brookings Notorious Estoy fumando con desterad en todo el laboratorio Yo tengo más tinta que todos los ciervos y los demonios La cadena no es el rapper, bo está equivocado Fíjate que hasta el pecado termino siendo dorado Negro tener fama no significa ser respetado Si dejo un pegado acá a las 5 pollos secuestrado Dicen que juega los 13 o no Jesús y con un beso Y los sapos les tiran a tu mujer cuando estás preso Si no ando con la bloca ando con la de Mita en hueso Si no vuelo a rabón vuelo a Dula recién impreso baby Mañana a mi me matan soy otra cara en el muro Si quieren darme un corte por ser el rapper más puro Pa' hacerte más preciso dante un colchón en el piso Y ahora bajo el sombrero un lingote de oro más El guante pasa montaña los tattoos no se me ven A tu raperos favoritos los tenemos de rehen En mi cama dejó los panties y en el piso su sostén Barbie se vino con el gáster y dejó estirado aquel De que si lo guiarte de callejón Si la cuchara sigue ahí la mamá duerme en un cajón cabrón El maduro de lo argentino Se pasaron pa' la cubana en la espera de mi camino baby Flawless victory Miserable fatality All I have in this world is my balls and my word And I don't break them for no No, 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 no Gracias por ver el video.